Radio Noticias Web. En estas circunstancias, en un concurso real de delitos, tenemos el robo, la violación de domicilio y las amenazas agregadas por el uso de arma de fuego. En relación a este hecho, se hicieron las tareas de inteligencia pertinentes y se logró conseguir una orden de allanamiento, la que fue ejecutada en última hora del día de ayer, ya finalizó a alta hora de la madrugada, donde se logró secuestrar una motocicleta, una onda tornado color negra, sin patentar, con aparente adulteración de la numeración de serie. Se secuestraron varios proyectiles de calibre 22, 9 milímetros y 45. Estamos continuando con la investigación, en forma conjunta, inclusive con la brigada de investigaciones. Bueno, cuando tengamos resultados, obviamente los vamos a hacer saber. Somos Radio Noticias Web.